Dos jóvenes de 19 años fueron lesionados con disparos de arma de fuego cuando conducían una moto en el sur de Pinotepa Nacional, informaron las corporaciones de seguridad. Ante ello, pidieron ayuda de elementos de protección civil municipales, quienes trasladaron a los heridos a un nosocomio de esta ciudad. De esto, la Fiscalía de Oaxaca inició las investigaciones pertinentes para esclarecer el atentado a los dos jóvenes. El operador de una retroexcavadora perdió la vida derivado de un accidente contra una suburban cuando se encontraba a la altura del Panteón Municipal de San Juan Tepos, Colula. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones llegaron a la zona para ordenar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al anfiteatro municipal para la necropsia de ley e iniciar con las investigaciones del caso para deslindar responsabilidades. La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca informó que en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, implementa un operativo en inmediaciones del municipio de San Andrés Huaxpaltepec, perteneciente a la región de la costa, donde recientemente fue denunciada la presunta caza de animales en peligro de extinción.